A Roberto da Silva lo llamaban brasileño loco, cuando hablaba del potencial comercial y turístico que tendría Puerto Providencia ubicado a orillas del río Napo en la provincia de Sucumbíos. Ahora, luego de tres años de vivir en estas tierras, pronto verá cómo sus palabras se convierten en una realidad. El extranjero elogia la construcción de la vía Puerto Providencia-Yamanunca, que une esta pequeña población con Chuchufindi, con el país y con el mundo. El presidente Rafael Correa inauguró esta semana el tramo vial y recordó la importancia que tendrá para impulsar el comercio a gran escala. Con esta carretera de primer orden llegan hasta Puerto Providencia y de ahí se embarcan en cruceros fluviales o barcos de cargas, hablando de la carga, y se puede llegar a Colombia, se puede llegar a Brasil, se puede llegar hasta Venezuela y obviamente a la costa atlántica de Brasil en Belén. ¿Eso qué significa? Que con este eje multimodal, Manta, Manaos, pasando por Puerto Providencia, la carga evita pasar por el canal de Panamá, que demora más y es más costoso. Actualmente el Ministerio de Transporte construye la terminal para pasajeros en el puerto. Esta será la primera etapa de un complejo de 3.3 hectáreas, que incluirá también un muelle de mercancías, una rampa para vehículos y un puerto para carga. La ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, prometió que esta obra estará lista hasta julio. Nosotros no inventamos, nosotros cumplimos. Esa es una promesa y una obra que ya está siendo, en este momento, intervenida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hasta que llegue ese día, los habitantes de Puerto Providencia, de San Carlos y de otros poblados, se sienten contentos con esta nueva carretera y están ansiosos de vivir en un nuevo futuro lleno de alegría. Con cámaras de Cristóbal Hidalgo y Santiago Armas, Cristian Torres, El Ciudadano TV.